Hola amigos, buenas noches. Vamos a continuar con el capítulo del amante cósmico, capítulo de la práctica científica de la religión, y retomamos en el título El primer experimento es el silencio. El primer experimento con la religión debe comenzar con el silencio. La mayoría de la gente nunca se toma el tiempo suficiente para estar en silencio o para sentarse tranquilamente en meditación. Yo suelo permanecer durante horas en silencio interior. Cuando estoy con otras personas, disfruto muchísimo de su compañía, estoy con ellos plenamente y de todo corazón. Pero cuando no hay gente a mi alrededor, me sumerjo completamente solo en ese supremo gozo de la vida que es la dicha de Dios. Sin importar dónde me encuentre, ese gozo divino siempre está conmigo. ¿Por qué no experimentas con el silencio para así poder vivir de esta misma forma? La mayoría de los que están aquí presentes no pueden sentarse y quedarse quietos, ni siquiera durante diez minutos, sin que sus pensamientos corran desbocados en todas direcciones. No han aprendido a permanecer en paz en la morada interior porque siempre están inquietos y persiguiendo algo mentalmente. El silencio Teshwar, mi maestro, solía decir, al cerrar la puerta de la fuente de donde procede la felicidad, el hombre corre a cualquier otro sitio para mendigar esa felicidad. ¿Qué insensatez comete al ignorar que posee en su propio interior el vasto embalse del gozo? Desde mi niñez busqué a Dios y la comunión con Él me ha dado de la felicidad que jamás podría haberme proporcionado que el cumplimiento de cualquiera de los deseos materiales. Si no tienes a Dios, no tienes nada. Pero si posees a Dios, lo tienes todo porque Él es el amo del universo. Si no has percibido resultado alguno con tus prácticas religiosas, experimenta con la meditación. Saca a Dios de su silencio. Debes insistir, Dios, háblame. Si realizas un supremo esfuerzo en el silencio de la noche y por la mañana temprano, después de un corto periodo de tiempo, percibirás un destello de la luz de Dios o una oleada de su gozo que inunda tu conciencia. La experimentación para conocer a Dios que se lleva a cabo en la meditación, en el silencio, aporta los resultados más reales y sobresalientes. Hubo un tiempo en el que los científicos suponían que el agua era un elemento indivisible. Pero experimentos posteriores demostraron que el agua estaba formada por una partícula combinación de dos elementos invisibles, el hidrógeno y el oxígeno. De la misma forma, mediante los experimentos religiosos, se puede llegar a tomar plena conciencia de maravillosas verdades espirituales. Cuando te sientes tranquilamente en meditación y la mente se recoge en tu interior, obtendrás una prueba de la existencia de Dios y de tu verdadera naturaleza. La experimentación con las leyes religiosas es maravillosa porque el resultado no se produce fuera de ti, sino en tu propio interior. El resultado final de la verdad siempre es provechoso. Solo la aplicación de los métodos religiosos puede aportar una felicidad duradera. Uno de los principios espirituales más importantes que se debe aplicar es la sinceridad. La mayoría de las personas no comprende claramente el significado de la verdad. La verdad se corresponde exactamente con la realidad con mayúscula. Por lo tanto, su resultado final es siempre satisfactorio. Quienes desarrollan el hábito de decir pequeñas mentiras todo el tiempo encontrarán muy difícil ser absolutamente veraces en cualquiera de sus afirmaciones. Estos mentirosos crónicos jamás reparan en la importancia de decir la verdad ni siquiera se dan cuenta de que están mintiendo. Su propia imaginación se troca en verdad para ellos y ya no son capaces de distinguir la auténtica verdad en ninguna situación. Muchos de los que no comprenden la importancia de decir la verdad justifican su falsedad diciendo bien. Si siempre dijese la verdad, seguro que me engañarían, pues el resto del mundo no suele decir la verdad. Una pequeña mentira de vez en cuando me permite vivir de manera maravillosa. ¡Qué situación tan triste! Para ser siempre veraces, debemos entender la diferencia entre hechos y verdad. Si ves a un hombre tuyido y teniendo en cuenta el hecho obvio de que está impedido, le saludas diciendo, ¿cómo está usted, señor lisiado? Le vas a ofender. Tu sinceridad al resaltar su defecto solo lo hará herirle y no le hará ningún bien. Por lo tanto, no debes mencionar hechos desagradables innecesariamente, aunque sean verdaderos. No hay mentiras inofensivas. Sin embargo, si por alguna buena razón no quieres decir la verdad, al menos no digas una mentira. Supón que estás meditando en un rincón creyendo que te encuentras al abrigo de todas las miradas. Deseas que nadie sepa lo que estás haciendo, pero alguien te descubre y exclama, hola, ¿qué estás haciendo? Y para ocultar el hecho de que estabas meditando respondes, estaba comiendo una banana. Esa mentira es innecesaria. Podrías haber respondido, estoy ocupado ahora y no deseo que me interrumpan. Esta frase verdadera es mucho mejor que cualquier mentira, por pequeña que sea, para proteger lo que estabas haciendo de la curiosidad ajena. Este es el tipo de mentira en el que la mayoría de la gente incurre. Évítala, porque alienta el hábito de ser insincero, incluso cuando no hay necesidad de eludir la verdad. También es incorrecto decir la verdad cuando al hacerlo se traiciona a otra persona innecesariamente y con mala intención. Supón que un hombre bebe, pero trata de ocultar este hábito ante el resto del mundo. Tú conoces su debilidad y entonces, en nombre de la sinceridad, anuncias a tus amigos que dicha persona bebe. Tal comentario es inapropiado. No debes inmiscuirte en los asuntos ajenos. Sé discreto con las faltas personales de los demás en la medida en que éstas no dañen a otros. Habla en privado con el ofensor sobre sus defectos si tienes la oportunidad o la responsabilidad de ayudarle, pero nunca con el pretexto de ayudar a alguien hables deliberadamente para herirle. De lo contrario, solo le ayudarás, entre comillas, a que se convierta en tu enemigo e incluso puede llegar a extinguir cualquier deseo de perfeccionamiento que pueda albergar aquella persona. La verdad es siempre sana, mientras que los hechos pueden resultar a veces dañinos. A pesar de lo cierto que puede ser un hecho, que vaya en contra de lo bueno, es solo un hecho, no es la verdad. Nunca reveles hechos desagradables que puedan causar sufrimiento inútil a los demás, como por ejemplo hablar innecesariamente y de modo crítico sobre el carácter de otra persona. Muy a menudo los diarios o revistas sensacionalistas así lo hacen, refiriéndose a personas muy conocidas con el fin de dañar su reputación o para obtener beneficio personal a despensas de ellos. No atraigas hacia ti el mal karma que resulta de revelar hechos que pueden perjudicar a otras personas cuando mediante ello no se sirve a un propósito verdadero o noble. Cuando debas eludir la revelación de algún hecho desagradable, asegúrate también de no insinuar lo que estás tratando de ocultar. En definitiva, Dios es misericordioso y nosotros, sus hijos, también debemos serlo. ¿Por qué deberías ser tú el instrumento que ocasione el sufrimiento de otra persona? La acción que lo lastimó se volverá contra ti y te dañará también. Tendremos que afrontar en nuestra propia vida los resultados de cada experiencia que hagamos pasar a los demás. Hay personas que viven en paz mientras que otras viven sumidas en la preocupación y la infelicidad. Estas no han tenido la sabiduría de experimentar y descubrir cómo es posible vivir en paz. De otro modo, habrían aprendido a no decir mentiras y a no hablar del prójimo de una manera ruin y dañina. La importancia que tiene para ti la felicidad ajena. Aprende también a no ser egoísta. Encontrar la felicidad y hacer felices a los demás es un auténtico objetivo de aquel que ama a Dios. Prodigar felicidad a otros es sumamente importante para nuestra propia felicidad y constituye una experiencia muy satisfactoria. Algunas personas piensan solamente en su familia, nosotros cuatro y nadie más. Otras piensan en sí mismas. ¿Cómo puedo yo ser feliz? Pero precisamente estas son las personas que no logran la felicidad. No es correcto procurar la felicidad personal sin tomar en consideración el bienestar de los demás. Si, inescrupulosamente, te apoderas del dinero de otras personas, es posible que te hagas rico, pero jamás serás feliz, porque los pensamientos de resentimiento que despertarás en tu contra producirán su efecto en ti. La ley divina establece que cuando quiera que trates de ser feliz a costa del bienestar de los demás, todo el mundo tratará de que seas infeliz. Pero si tratas de hacer felices a tus semejantes a una costa de tu propia satisfacción, todos velarán por tu bienestar. Siempre que pienses en tus propias necesidades, recuerda también las necesidades de los demás. Tan pronto como te intereses por su bienestar, querrás hacerlo felices. La persona altruista se lleva muy bien con su familia y con el resto del mundo. La persona egoísta siempre está en dificultades y pierde su paz mental. Gracias.